Muchas veces la gente cree que las licitaciones normales se plantea un trabajo, las empresas se presentan con su precio y el mejor precio gana. En este caso, las licitaciones de la DPI, de la Dirección Provincial de Infraestructura, vienen con un precio y el que lo mejora más es quien lo gana. O sea, el precio no lo pone el oferente. El precio viene puesto por la DPI de Provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que ajustarse mucho. Por supuesto. Bueno, Sole, más allá de que hace frío, esto es una gran necesidad, ¿no? La verdad, nosotros hacía ya unos cuantos años que veníamos pidiendo una rampa de acceso. Además, la escuela tiene muchos desniveles. Entonces, digamos, como para incluir, era necesaria. Ahora nos encontramos con que es una obra enorme. La verdad, estamos muy contentos porque se han tenido en cuenta las veredas, digamos, alrededor de la escuela que no teníamos y que también es un lugar donde es de tránsito de los chicos. Nosotros hacemos actividades que salimos a recorrer y cuando hay una persona con discapacidad motriz, necesita desplazarse de la mejor manera y poder hacer lo mismo que el resto de sus compañeros o un adulto. Nosotros en elecciones, acá tenemos elecciones, también se vota y también concurre gente discapacitada y no tenemos, por ejemplo, esa facilidad para que pueda acceder a la escuela. Así que, no, nosotros estamos felices porque se están atendiendo las necesidades de la escuela, digamos, de los alumnos o de la gente, porque es una escuela donde concurre, tenemos una matrícula de 30 alumnos más 14 que son de Jirín. Así que es una matrícula para una comunidad rural bastante linda. Y después el problema de los techos, que también estamos contentos porque ya se han solucionado en los techos de las aulas, que se llovía, ya no se llueve más, están trabajando sobre el Zoom y sobre parte de la cocina, baños y cuarto de guardado. Y bueno, después quedaría una parte que es la más importante, que es la de losa de una galería. Pero bueno, la verdad que estamos bien organizados, organizados con el personal, con las políticas de cuidados para los niños que no tengan peligro, por los materiales, porque por la magnitud de la obra se manejan herramientas y materiales bastante peligrosos para ellos. Así que, no, está todo contemplado y bien. Nosotros podemos trabajar, los chicos tienen clases y ellos hacen su trabajo. Bueno, muy bien, nosotros les agradecemos muchísimo.